Hace algunos meses en este canal de Youtube teníamos una serie cuyo nombre era probando los TikToks más virales de Minecraft Obviamente como su propio nombre indica en esta serie juntos veíamos los TikToks más virales referentes al tema de Minecraft Y luego los probamos en mi mundo de Minecraft para ver si efectivamente funcionaban o en cambio eran una estafa Hoy chicos inauguramos una nueva serie bastante parecida porque vamos a reaccionar juntos a TikToks de Minecraft Pero esta vez no van a ser TikToks cualquiera sino trucos de Minecraft que son tan chetados, tan épicos que prácticamente podrían considerarse hacks del juego Recuerda que si eres nuevo en el canal o todavía no estás suscrito no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Si quieres más vídeos de este estilo recuerda que puedes reventar ese botón de me gusta a ver si podemos superar una meta de 15.000 likes Y si quieres también saber un poco más de Julio recuerda que en la descripción tienes mi Twitter y mi Instagram para que me sigas y sepas un poco más de mi y de mi gato Pues bueno chicos vamos a por el primer TikTok que vamos a probar en el día de hoy Recordad que son sobre trucos tan bestias que parecen hacks de Minecraft Y es que este señor va a conseguir todos los TDs de Minecraft con solo una flecha en llamas de un esqueleto Para ello como veis ha colocado un esqueleto, lava y TNT y cuando la TNT explota le dropea literalmente todos los TDs posibles de Minecraft Hay cientos de miles ahí, esto está chetadísimo Pues nos ponemos manos a la obra chicos Lo primero que necesitamos como hacían en el vídeo es una piscina bastante profunda y llena de creepers Obviamente en Minecraft survival tendréis que pensar alguna estrategia para llevar los máximos posibles Pero yo como estoy en creativo pues los voy a generar y listo Lo siguiente, necesitamos una pared Esta pared es muy importante porque ya habéis visto que en ella vamos a dejar TNTs básicamente volando Para que cuando las impacte la flecha pues se enciendan y maten a todos los creepers Lo siguiente, este cerdo si no se quita va a la piscina, vale Necesitamos generar un esqueleto que lo vamos a generar mismamente aquí Ya sabéis que lo complicado de esto es que no se queme Así que le tapamos, lo generamos y listo Y ahora lo que tenemos que hacer es un pequeño tubito de lava así con cristal para que ni el esqueleto se queme Y además nos vea así que genero por aquí la lava y en esta planta me cargo todos los cristales Lo siguiente, vamos a ponernos game mod survival A ver si funciona Y el señor esqueleto me quiere disparar Aunque con la vida que tengo Mejor voy a esperar un poco Con la pedazo de manzana que me he tomado ahora ya no me puede hacer nada Así que lo que tenemos que hacer es dar vueltas por aquí Obviamente sin que nos dé Porque tiene que fallar y encender alguna de las dinamitas Por favor esqueleto puedes fallar un poco tu puntería A ver salto ahora Ahí está, no, no puedo seguir No Pues Cedes no nos ha dado pero tampoco ha muerto Pues venga chicos vamos a ver si esta vez tenemos un poco más de suerte El señor esqueleto ya me ha visto y oh Vale le ha dado una TNT Atentos Explota Mata un montón de creepers Y efectivamente mirad que cantidad de CDs tenemos Madre mía todo el inventario y lleno Efectivamente chicos este truco de minecraft prácticamente es un hack Porque ahora tengo todos los CDs de minecraft Mirad es que los tengo hasta repetidos Si queréis alguno ponedmelo en los comentarios y yo os lo llevo a casa Siguiente tiktok chicos Vamos a aprender a hacer arenas movedizas super sencillas en minecraft Hacemos un agujero en el desierto Y colocamos arena de almas y agua Perfecto Hacemos que la arena flote durante un ratillo Y ayudándonos de tener araña vamos a buggear esos bloques de arena Para conseguir este épico resultado Vamos a probarlo Este desierto sin lugar a duda es el mejor lugar para que construyamos nuestras propias arenas movedizas Lo primero de todo como hacía este buen señor Vamos a colocar arena de almas y dos pisos de agua Super sencillo Vale como yo he hecho un poco más grande de lo que debía el agujero Pues yo voy a tener que poner tres pisos Pero no debería de afectar para nada Perfecto Ya tenemos el ascensor de agua construido Lo siguiente Vamos a colocar arena para que se quede ahí medio buggeada flotando Y ahora con telas de araña tenemos que ser los más rápidos Para ahí está buggear la arena Ahí lo colocamos y ahí lo colocamos Perfecto Y ahora chicos obviamente pues está en movimiento Porque de eso se trata que sean arenas movedizas Pero al pasar aparte de que no podemos movernos Conseguimos un efecto visual espectacular Así que este tiktok funciona y bastante bastante bien Pues bueno chicos vamos a por el siguiente tiktok Que en caso de funcionar va a ser una auténtica locura Porque nos va a enseñar a como destruir literalmente el portal del end Ya sabéis que es un bloque indestructible No se puede picar así que atentos porque esto puede ser altamente épico Madre mía que si que funciona Y todo con un champiñón Madre mía pero esto es la cosa más cheta del mundo Esto si que es un hack de minecraft Ojalá chicos este tiktok funcione Lo primero que voy a hacer es cargarme el spawner Y luego voy a sacar una antorcha Vale ya la tengo en la mano Y vamos a tapar la lava como hacía este chico Y porque os digo que va a ser súper épico si esto funciona Y es porque yo antes de subir vídeos jugaba a minecraft Todavía más de lo que lo hago ahora Y siempre jugaba con un amigo que encontraba a él siempre el primero El portal y decía Eh el portal es mío Y si yo no te doy permiso no puedes usarlo Así que con esto lo habría tenido súper fácil Porque solo tenía que venir Colocar un champiñón Darle con polvo de hueso Y efectivamente te cargas el portal al end Si 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 Mirad ya no queda ningún bloque del portal al end aquí en la stronghold Y ya no hay manera de ir al end ni de matar al dragón ni de nada Madre mía esto desde luego para trolear a vuestros amigos Es la cosa más cheta del mundo Y madre mía que si funciona este tiktok 10 de 10 El siguiente tiktok nos va a permitir teletransportarnos a casa Cuando nosotros queramos sin necesidad de mods ni nada Solo con hacks de minecraft Como veis chicos lo que ha hecho es un agujero con un ascensor de agua Y una trampilla Cuando el objeto desaparece Pues la trampilla baja y nos lleva a nuestra casa Y esto mismo se puede hacer como veis Con un sensor de luz Es epiquísimo veis Se hace de noche Se cierra la trampilla Pega la enderpearl Y automáticamente en casa Y lo mejor es que obviamente claro Si tu tienes amigos como este señor nos explica Pues te vas de exploración Te vas a la mina Y cuando quieras volver le dices a un amigo Que le dea la trampilla Y apareces en casa Vamos a probar esto porque me parece espectacular Si esto funciona me parece la mejor táctica para jugar con amigos Pero bueno vamos a hacer un super agujero Colocamos arena de almas Y ahora hacemos un ascensor A ser posible yo recomiendo que hagáis el agujero super profundo Para así aseguraros de que no vais a darle con la enderpearl al fondo Y no os va a teletransportar ni nada Así que ahora Ah vale antes de lanzar la enderpearl Obviamente tenemos que colocar la trampilla Exactamente enfrente Bueno encima del agua Para que así la podamos cerrar Y ahora lanzo la enderpearl Perfecto Debería de quedarse flotando Ahí está Tiene buena pinta Y cuando yo me vaya a exploración Ari o Arctic o Popper o quien sea Por dice Eh Carlos ya tienes diamante en el inventario Pues vuelve para casa Clic Y yo aparezco aquí Esto es fantástico Los TikToks de hoy Han funcionado todos Y son la leche Estos hacks de Minecraft me encantan Me encantaría chicos Que me pongáis en los comentarios Si ya conocíais algunos de estos trucos O hacks de Minecraft Porque yo en mi caso Hoy he aprendido cuatro cosas nuevas Y la verdad es que son todas bastante épicas Como siempre os digo chicos Espero que os haya gustado el vídeo De hoy tanto como a mi grabarlos Y es así Y recordad que podéis suscribiros Para no perderos ningún vídeo del canal Reventar ese botón de me gusta A ver si podemos superar una meta De 15.000 likes Para que haya más episodios De esta serie Y recuerda que en la descripción Están mis redes sociales Para que me sigas Como siempre Un besito Un abrazo Soy Carlos Casel Y nos vemos mañana En nuevos gameplays Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!